¡Suscríbete al canal! 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 aquí ustedes pueden ver los octaedros todos son octaedros excepto aquí en estas partes donde por los dobleces hago algún otro tipo de solución que no rigurosamente octaedro bueno es finalmente así como quedó la escultura ya 6 metros aproximadamente 400 450 kilogramos de peso de acero y la escultura queda finalmente integrar a la fachada y como es una escultura que está en posición de ataque de ahí su nombre que es serpiente guardiana aún las figuras y cuerpos más complejos pueden descomponerse en otros más simples como sucede aquí para hacer un modelo de cartón a escala de esta casa tendríamos que crear los desarrollos planos de cada una de las figuras que podemos hallar en la casa recortarlas armarlas para crear los cuerpos en tres dimensiones y unirlas el estudio de los cuerpos geométricos es un asunto antiguo su historia de hecho es bastante interesante al parecer los conceptos sobre la geometría tienen su origen en el antiguo egipto pero la palabra geometría es origen griego significa medición de tierras y nombraba en principio exactamente eso al desbordarse el río nilo borraba las fronteras entre una propiedad y otra por lo que era necesario volver a calcularlas los griegos los griegos refinaron los conceptos y llevaron más allá los trabajos de los egipcios sabios como euclides y arquímides comenzaron a incluir en sus trabajos demostraciones matemáticas que permitieron aplicar lo descubierto en una situación específica a otras y desde entonces se han hecho nuevos descubrimientos por ejemplo todas las caras de un cubo son iguales es decir cuadradas este prisma en cambio tiene cuatro caras que son rectángulos y a las caras cuadradas se les conoce como bases si esas bases fueran triángulos el prisma sería un prisma triangular y también podría ser pentagonal o hexagonal con bases de seis lados en cambio la pirámide tiene una sola base y varias caras que son triángulos que van a dar a una cúspide cuando tengas la oportunidad de viajar visita la zona arqueológica del Tajín ubicada cerca de la ciudad de Papantla Veracruz su nombre significa ciudad o lugar del trueno en esta zona podrás ver la pirámide de los nichos que aunque es escalonada su forma básica es piramidal visita los sitios arqueológicos que estén a tu alcance continuamos con el escultor Jesús Mayagotia ¿podría mostrarnos otros ejemplos de sus trabajos? bueno aunque no es parte de mis trabajos es parte de mi investigación podemos observar este tipo de situaciones tan maravillosas que nos da naturaleza la naturaleza tiende a generar esferas pero aquí le hicimos una trampa y nos genera las tensiones del tetraedro y lo que yo acabo de hacer ahora es una burbuja tetraédrica es decir, se están conservando las tensiones de la misma burbuja esta escultura se llama el calidoscopio la idea era buscar la mayor cantidad de efectos ópticos es decir, generar una serie de transformaciones aparentes estas transformaciones aparentes se dan únicamente adentro del cerebro la escultura no se transforma el ojo trata de darle lógica a todo lo que vemos podemos ver triángulos, cuadrados en fin, un sinnúmero de formas pero son en realidad una ilusión ¿sabías que los dados no siempre son de forma cúbica? aunque los más usuales tienen esa forma y hasta se considera que dado es un sinónimo de cubo hay dados de 4, 12, 20 o más caras que se usan para algunos juegos de azar además, cada uno de ellos tiene su propio nombre el de 8 caras es un octaedro el de 12 es un dodecaedro y el de 20 se llama icosaedro los dados eran muy populares entre los romanos quienes los llamaban alia de ahí viene la palabra elatorio para darnos cuenta de lo que se esconde detrás de estos objetos de apariencia tan simple basta que observemos con otros ojos lo que nos rodea los cuerpos geométricos son solo una parte del mundo fascinante de las matemáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!